Sí, empezamos. Perfecto. Buen pomerillo. Buenas tardes. Hoy nos toca nuestra sesión número dos, número due, que es la clase sobre los colores. O sea, sobre i, colori. ¿Sí? Así que voy a sacar mis colores y vamos con la pronuncia. El primer color que vamos a aprender el día de hoy es el color verde. En italiano, como en español, el color verde se dice verde. ¿Sí? ¿Qué tenemos de color verde? Si yo digo verde, verde es el plumón. Verde puede ser el logo del colegio, es verde. ¿Qué más es de color verde? A ver, Aura, ¿qué tenemos de color verde? Cuando tú vas a la calle ahorita en tu casa, ¿qué hay de color verde? Las plantas. Bravísima, muy bien. Las plantas son de color verde. ¿Sí? Passamos ahora a otro color. Por ejemplo, este color es el color rosa. ¿Qué color es el color rosa? El color rosa es el color... ¿Qué color será esto? ¿Es que me logran ver? ¿Qué color es esto? ¿Qué color es el color rosa? Muy bien. Este color es el color rosa. ¿Sí? Color rosado. ¿Qué tenemos de color rosado? ¿De color rosa? ¿Qué tenemos de color rosado? A ver, también Samir, si me puede ayudar, Samir, o también Aura. ¿Qué otro color tenemos de color rosa? A ver, un objeto de color rosa. Rosa, rosa. Flores. Muy bien, las flores. Muy bien. Entonces, la flor es rosa y sus hojitas de la flor son de color verde. ¿Sí? Rosa. ¿Estamos? Andamos avanti con otro color. A ver, este color es un color que no está en plumón. Bueno, no tengo en plumón. Ya, vamos a este ejemplo, ¿ya? El color de la matita. ¿Sí? Tenemos nuestra matita, ¿verdad? Ya, este colorcito es el color grillo. ¿Sí? Grillo. ¿Qué color va a ser grillo? Míreme bien, estoy utilizando mi lápiz. Cuando yo utilizo mi lápiz, ¿qué color sale cuando yo utilizo mi lápiz? Es color... Gris. Molto bene. ¿Y cómo se dice color gris? Grillo. A ver, de vuelta. ¿Cómo diremos el color gris? Grillo. Que hasta acá en los colores del Zoom tampoco no hay color gris. Ya no hay el color negro. Acá pondremos... Gris. Gris. Otro color. Si este color grillo, ya estamos, entonces repito. Verde, verde, rosa, nuestro plumón rosa, nuestro plumón gris, que es grillo. ¿Sí? Este, una pregunta. Ahora, ¿cuántos añitos tienes ahora? Nueve. Nueve. Ay, ya está. Este... Este... Este, ya que es de los colores. No importa. Este, ya veo. Sí, porque ya tú tenías que ingerir a la segunda hora. Pero bueno, ya que es hasta acá. Ya no importa. Ya, obviamente vas a tener los colores. Y ahora... Ya no importa. Vamos Color marrón Si yo digo color marrón Según ustedes ¿Qué color va a ser color marrón? Marrón Bravísima hora Color marrón Es color marrón Estamos a mir Color Marrón es color marrón ¿Sí? Esto es color marrón Ahí se me ponen Ok El penúltimo color Es el color, a ver ahora Vamos a leerlo ahora, ¿qué dice acá? En italiano se lee lo que está escrito Azurro Molto bien Color bravísimo El color azulro es nuestro color Color Celeste Celeste Por ejemplo Es nuestro ¿Qué tenemos de color celeste? Si yo salgo a la calle ¿Qué es lo primero que veo de color celeste? El cielo Bravísimo Ahora ponen de azulro Como el cielo No azul Y por último color Es el color morado En italiano es un color ¿Sí? El color viola ¿Sí? Color viola Es el color Cuando mi color Ya está Mi color morado ¿Sí? Quindi viola Es mi color Morado ¿Sí? Viola Entonces repito Verde Rosa Viola Viola Marrone Azzurro Estamos Ah, es gris No tengo blomón gris Pero acá ponemos lo grillo ¿Ya? Grillo ¿Sí? Quindi al día de hoy hemos visto lo que son seis colorcitos ¿Sí? Ok Estamos hasta ahí Samira, estamos Azzurro 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 Azzurro